Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario más Rabbids, Sparks of Hope. Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos ascendiendo por esta montaña de hielo y todavía nos queda un poco de camino, así que vamos a ver si continuamos y conseguimos llegar hasta nuestro objetivo. Así que, de hecho creo que por aquí no me puedo tirar, ¿no? Aquí no puedo hacer mucho más que entrar de nuevo por esta cueva y buscar algún otro camino. Vamos para allá, como siempre chicos, podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a ver si encontramos alguna otra ruta, porque tengo que llegar hasta la cima y no parece fácil. Voy a desplegar esto, vale. Ahí tengo una tubería ahí abajo que me sube hasta aquí y poco más, ¿no? Por aquí no encuentro nada más que hacer. Voy a bajar. Tengo esta tubería que era para bajar, creo. Y poco más. A ver. No tengo ningún otro camino. Ahí tengo unas cuantas monedas. Vale, a lo mejor tengo que salir por ahí. Voy a mover esto. Ahora me subo a la piedra. ¿Puedo mover esto desde aquí arriba? No. Claro, pero tampoco me puedo tirar, ¿no? No me puedo tirar. ¿Y cómo quieren que mueva esta piedra entonces? Porque si la muevo... Ah, vale, ya lo he entendido. Si quiero salir por el otro lado, tengo que dejar esta piedra en la izquierda. Y subir por las escaleras, ¿no? Pero claro, esto es como para ir para atrás. Entonces, ¿será por aquí o es que me estoy perdiendo algo, tío? ¿Me estoy dejando algún camino en alguna parte? Esto es muy raro, ¿eh? Vamos a ver. A lo mejor sí que tengo que ir por aquí porque, fijaros, la bandera... Me marca que tengo que seguir este camino. En el minimapa. Y ahora... Vale, tengo que continuar por aquí. Perfecto. Hemos encontrado el camino. Así que continuemos. ¿Qué vemos? Un pequeño puente con un rabbit gordito. Con la roca picuda. Y ahí arriba tengo una bandera. De hecho, esa bandera es un teleport. Así que si llego hasta esa bandera sería increíble. Poder sónico. Destruimos un par de piedritas. Y aquí con el giro... Más moneditas. Vale, guay. Bastante guay. No veo secretos. Pues venga. Continuemos con nuestro camino. ¿Alguien aquí arriba? Nos estamos acercando, ¿eh? Al tentáculo de Ascorida. ¡Ojo! Un rabbit de la suerte. ¿Qué estás hablando? Míralo. Bandera del Mirador. Pillamos el gran botín. Y es un rabbit de la suerte. De oro. Guau, lo que tienen aquí montado, ¿eh? Yo creo que tenemos combate ya. Hemos llegado. Las frías fauces de la montaña. El gélido frío invernal. Nivel 11. Vamos con todo sin miedo, ¿no? El tentáculo de Ascoridad que hay en la boca de la máscara es la fuente de esta tormenta sobrenatural. Como no acabemos con él ya, un sarcófago congelado atrapará este planeta para siempre. Por suerte, a medida que las batallas aumentan en dificultad, nuestra afinidad con los Sparks también va creciendo. De ahora en adelante, cada uno de vosotros podrá equipar un segundo Spark antes de entrar en combate. ¿Cómo? Pensadlo bien. Podemos llevar dos Sparks con cada personaje. Esto es muy bueno, ¿eh? Doble Spark cada personaje. Guau. Mola. Claro, y así podremos utilizar el Spark que más nos convenga, ¿no? Bueno, campo de batalla. Destruye máscara de piedra. Madre mía, esto parece complicado, ¿eh? Parece complicado. Oh, qué bonito. Electroide. No quiero presionaros, pero si conseguís ganar la batalla, podré irme con vosotros de este horrible lugar. Ojo con las ráfagas de aire de las máscaras de piedra. Si no elegís bien el momento para moveros, os arrastrarán. Por suerte, se pueden destruir. Bueno, largo de aquí. A la de tres. ¿Listos a romper? ¡Hueco de segundo Spark desbloqueado! Bien, chicos. Bien, claro. Es que vamos a acabar teniendo Sparks de sobra, ¿no? Fíjate, tengo Sparks sin equipar. Así que, Eterio. Lo de ganar... O sea, lo de ser invisible. Pues mira, se lo voy a colocar a Rabbid Mario. Ahí está. Acuaceleron... A Edge. Que hace muchos acelerones. Lo de reflector se lo puede equipar a Luigi. Y Exo Escudo... Se lo voy a equipar a Rabbid Peach. Vale, de momento así. Está bien. Puedo subir de nivel algún... Algún Spark. Como, por ejemplo, Eterio. Venga, nivel 2. Y también le subo más. Voy a subir al nivel 3. Es que nos da daño, tío. Está bien, ¿eh? Nos da daño, invisibilidad... Está increíble eso. Y voy a curarme. Nos curamos. Y a la batalla. Vale. Vamos a observar un poquito el campo de batalla. Tengo alguna bombita. Enemigos de fuego. Lobos. Francotiradores. El de fuego es débil al agua. Vale. Tengo bastantes enemigos. Y tengo que ir destruyendo las piedras. Para avanzar. Parece una batalla difícil, ¿eh? Creo que es una batalla bastante complicada. A ver cómo lo hago. Tengo que acabar con ese tío que nos está vigilando. Salto de equipo. Me quedo por aquí. Y destruyo esto, ¿no? Vale. Ya tengo acceso a la tubería. A ver, Luigi. Ayuda a tu hermano. Salto de equipo. Llego. Llego. Llego a la tubería. A ver si llego. Vale. He llegado. Y de esta forma ganamos la altura. Te tengo. Te tengo listillo. Doble tiro. Y me activo la habilidad. Para que en cuanto se mueva. Le pueda destruir. Y con Luigi. Pues poco más puedo hacer. Porque no voy a tenerle tiro. Tengo un 0%. Así que nada. Siguiente turno. ¡No! Se ha movido la bombita, tío. No iba para la bombita el tiro. Me lo complican. Se activan la habilidad. Los francotiradores. De acuerdo. Me llevo un golpe. Por suerte no ha sido muy poderoso. Vale. Y ahora tengo que ir avanzando con Luigi. Todo lo que pueda. Salto de equipo aquí. Llegamos a la tubería. Y para adentro. Vale. Cuidadito. Bombita. Que no llego a darle, ¿no? Buah, de milagro. Es que no puedo avanzar mucho más. He destruido un poquito la cobertura. ¿Tengo tiro a alguien? Uy, a este le doy de lleno, ¿eh? Pues toma, tiro. Te llevas un flechazo. De 563. Qué pena que no haya muerto. Continuemos. Rapid pitch. Me voy a quedar aquí. Y metemos misilitos. A este. Triple misil. Vale, guay. Y Mario tiene que acabar con este tío. Perfecto. Siguiente turno. Vamos poquito a poco. Avanza la bombita. Vale. Ahora los francotiradores no se pueden activar la habilidad. Es decir, no pueden activar eso todos los turnos. Hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es un turno sí y un turno no, ¿verdad? Vale. Ahora debería... ...de ajustar el saltito aquí. Me pongo aquí con Luigi. Y me voy para arriba. Pisotón. Sigo volando. Pisotón. Activo bomba. Y no puedo hacer más pisotón de momento. Pero me lo cargo así. Me quedo en cobertura. Y tengo doble tiro para dejarle fuera, ¿no? ¿Lo mato? Ah, no ha habido crítico. Qué pena. Con crítico lo mataba. Pero ahora voy a subir con Luigi porque a Luigi le renta un montón la altura. Y si Luigi se queda por aquí, puedo controlar bastante el terreno. Uno menos. Me quedo aquí bien protegido. Y le pego un flechazo a este tío. Porque esto no me lo cargo por poco, tío. Qué pena. Pues toma, flechazo en tu cara. No, hemos fallado el 50%. Qué mala suerte. Vale, me activo mirada de acero. El primero que se mueva. Se la lleva. Y... Destruyo bombita. No me molestes. Por ahí la tiro. Llego a dar a alguien. Oh, le puedo hacer un poquito de daño. Pues venga. Misilitos. Que no importan las coberturas. Y siguiente turno. Ahora se va a activar la habilidad seguramente. Ha fallado el 50%. Perfecto. Y se activa habilidad. Nada. Estoy bien a salvo. A ver qué sale de ahí. No, tío. Una bombita. Vale, le echo daño al otro, creo, eh. Le echo daño con la bombita. Así que lo puedo matar. No me puedo mover. Es el problema. Voy a acabar con él. En este turno tengo que estarme quietecito. Vale, bien. Dos tiritos. Y no llego a darle. Así que no puedo hacer nada. Bueno, disparo para destruir un poquito la cobertura. Pero poca cosa. Siguiente turno. Se le quita la habilidad. Oh, sin cobertura. Que se haga una bomba. Vale, lo tenemos. Y otro portal. Hay que llegar hasta la bomba. Ah, tengo una bombita aquí. ¿Cuándo ha aparecido esta bomba? Oh, es que... Ah, la ha empujado el viento, ¿no? Creo que la ha empujado el viento. Vale, bien. Voy a esperar a que esto sople. Y a ver si puedo disparar la bomba al portal. Vale. Vámonos. No llega. No llega, tío. Pues destruyo eso. Voy a volar. Le hago pisotón a este tío. Doble pisotón. Toma. Y me quedo aquí. Acabo con él. Y necesito que de ahí salga la bombita. Y llevarla al portal. Es que es lo que tengo que hacer, la verdad. Me voy a quedar aquí. Entiendo, ya no me puede empujar el viento. Bueno, es que la bomba va a explotar. Siguiente turno. Mira, explota y cómo quieren que destruya esto. ¿Cómo quieren que lo destruya, tío? A ver, voy a quedarme por aquí. Tengo que intentar que la bomba no explote. Pero mira, la bomba ahora ha sido arrastrada hasta esta parte. Vamos a intentar una cosa. Este portal sí lo voy a destruir. ¡Fuera! Fuera. Y a ver si esa bomba que está ahí atrás viene un poco hasta nosotros. Vale, bien. Ahora creo que ya lo puedo hacer. ¿Dónde está? Tío, es que la arrastran todo el tiempo. Vale, pero Luigi tiene mucha distancia de movimiento. Vale, con Luigi si puedo. Me espero. Menos mal que me puedo mover un montón, tío. ¡Eh! No puedo ahora, después de hacer acelerón. Tío, ¿cómo quieren que lo haga? ¿Cómo quieren que clave la bombita allí? Si es que siempre se empujan las bombas. Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Tengo que hacer el acelerón para activar la bomba con otro personaje. No me queda otra. Es el único plan que tengo. No explotes. Y explota, tío. Me están troleando un montón en esta fase, ¿eh? A ver, Mario. Échate para atrás. Turno del enemigo. Sale la bomba, la empujan. Y tengo que activarla con alguien que no sea Luigi. Y ahora se queda ahí la bomba. Es que, de verdad, tío. Qué cosa más rara. No tengo movimiento suficiente. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. Vamos a ver qué pasa. Vale, digo yo que ya lo puedo hacer, ¿no? Es que tampoco tengo tanta distancia. ¿Desde aquí llego? Dime que llego, por favor. No llego por nada. Encima, el viento. Me la están liando, chicos. Me la están liando, tío. Vale, lo tengo. Creo que con esta bombita que se ha quedado aquí, podemos conseguirlo. Está protegida. No se la lleva. Ahora. Madre mía, es lo que necesitaba. Venga, fuera. Ah, vale. Que son dos bombas encima. Que son dos bombas, tío. Pues necesito hacer lo mismo. Vale, bien. Quédate ahí. A ver si llego con esta. Creo que llego. No llega. No llega, tío. Solo necesito una bomba más. Está a salvo, ¿no? Vale, pues ya está. Perfecto. Se acabó la tontería. Podemos continuar. Esto lo puedo destruir. Vamos. Hay que irse de aquí. Saltito. Siguiente fase, ¿no? Yo creo que es la fase final. Que avancen ellos. A ver qué hacen. Bueno, es que claro, ahora van a estar apareciendo portales aquí. Todo el tiempo. Le hago muy poquito daño a este. Ah, mira, si destruyo la bomba le hago más. Toma. 300. Luigi necesita el salto con Mario. Ahí está. Saltito. Y hasta donde llegue. Aquí no tengo a nadie a tiro. Uh, tengo a ese a tiro. A ver si le doy 50%. Toma. Criticazo. Pues qué cerquita se queda de morir, la verdad. Y ahora salto de equipo. Puedo hacer... Puedo hacer... Le metemos a Celerón. Y me lo cargo. Buena limpieza de enemigos. Y siguiente turno. Esta fase final parece bastante complicada, la verdad. Hay que acabar con los lobos. Y encima, claro, tengo portales a la espalda. Que van invocando bombitas. A ver. De momento tengo que juntar a mis personajes. Así que vamos a ver si puedo subir con Luigi. Ahí está. Me quedo aquí. Tengo tiro a alguien. Puedo destruir dos bombitas. Las voy a destruir. Ahí está. Hago daño a coberturas. Y con Mario no llega nadie, ¿no? Bueno. ¿Hasta dónde manda la bomba, tío? Más portales. Vaya misión. A ver, bombita. Nada, la voy a tirar ahí. Quería destruir coberturas suyas, pero... De hecho, es que aquí no tengo tiro a nadie. Y aquí tengo... Pero me quedo expuesto. Igualmente. Voy a dispararle. Perfecto. Perfecto. Le he golpeado las dos veces. Esa ha sido buenísima. Tengo tiro 0%. No, me ha echado por atrás, tío. Y tengo esta bomba aquí. ¿Vale? Buenísima. Un lobo menos. Está bien. Ya puedo subir con Rapid Peach. Y hay que tener mucho cuidado cuando avanzo, tío. El viento es demasiado fuerte y si no me va a estar echando para atrás todo el rato. Pero es importante acabar con ese lobo, porque de los portales solo salen bombitas. Así que ya no me tengo que preocupar tanto. Mira, me ha echado para atrás y ya no tengo movimiento. En serio. Cuidado. Ahí está. ¿Cómo? Fuera esta bomba. Las piedras negras no se pueden destruir. Son coberturas seguras. Voy a esperar. A la que acabe la ráfaga. Y ahora saltamos. Hay que avanzar todo lo que pueda. Aquí estoy a salvo, ¿no? Vale, aquí estoy a salvo. Y con Luigi, en teoría aquí, también tengo que estarlo. Me cargo esa bomba. Y turno del enemigo. A ver. Poco a poco fijándonos en las piedras negras. Si gano la altura con Luigi sería increíble. Necesito que Mario le ayude con el salto. Ahora me espero a la ráfaga. ¡No! Y mueve a Mario, tío. ¡Rápido, Luigi! Dime que llegas. ¡No! ¡Tío! ¿Cómo se ha podido quedar ahí? Me han trolleado. Bueno, al siguiente turno sí que podemos. Está bien. Vale, siguiente turno ganamos la altura con Luigi. Me quedo aquí. No tengo tiro a nadie, ¿no? Bueno, tengo esa bomba. Da igual, no me va a molestar. Luigi, hazte con la altura. ¡No! Perfecto. ¿Tengo tiro a ese? No, tengo un cero. Está bien. Destruyo bomba, le hago daño. Mitad de la vida. Y con Mario. A ver si se cae la ráfaga. Lo que pasa es que la bomba que va a aparecer ahí donde está Luigi, yo creo que va a subir por la tubería y me va a golpear, ¿verdad? Que no explote, tío. Que no llegue. Ah, vale, no. Se queda por ahí. Pero ahora con el viento... No la empuja. Sí la empuja y la deja aquí. Dime que me da tiempo. No me da tiempo de milagro, tío. A ver si le voy rompiendo la cobertura hasta que le pueda dar. Ahí está, doble tiro. Le podía haber metido fuego. Lo mataba. Bueno, a ver si avanzo. Es que estar pendiente todo el rato de la ráfaga de viento, tío... Ahora me puedo mover. Y si llego, lo mato. Vale. Ya no hay enemigos. Ya solo me centro en las bombitas. Y habrá que lanzar como tres, por lo menos, a la fuerza. Así que hay que buscar un punto en el que pueda estar lanzando estas bombitas. Es que ahora esa va a ser arrastrada. Míralo. Y la cosa es que no llego... Ahora sí, con Mario creo que puedo llegar, ¿eh? Voy a esperar a la ráfaga. Vale. Y ahora tengo que hacerlo rápido. Vamos. Le echo daño. Bien. Siguiente turno. Y es así otras dos veces más, ¿no? Esta se mueve... Y me llega, tío. Llega hasta ahí. Nada. Siguiente turno. Cuando sale la bomba de este portal... Tengo que hacer lo mismo que he hecho. Vale. La empuja a la misma posición... Pero ya hemos visto que desde ahí le puedo golpear. Rápido. Y me quedo un poquito más por aquí. Es que me va a volver a dar, yo creo. Voy a curarme. No, he disparado. No quería disparar. No me lo cargo, ¿no? Quería usarle la curación. Tengo vida gratis, en verdad. Pues mira. Además, curamos bastante, ¿eh? Qué refrescante curación. Y solo tengo que lanzar una bomba más para vencer en este reto. ¿Me explota? Sí, me explota, tío. No me da ninguna tregua. Esa es la bomba que necesito. Mario, quédate aquí. Y esta es nuestra bombita. Ahora la empuja. Vamos. ¡Lo hicimos! ¡Buena victoria, chicos! Buena victoria. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Ah, que esto era el tentáculo! ¡Cristal de energía de oscuridad! ¡Wow! ¡Era la misión legendaria! ¡Buenísima! Subimos de nivel un montón de monedas, trozos de estrella, de todo. Por eso era tan complicada la misión, tío. Pero la hemos conseguido superar. ¡Y se acabó la ventisca! ¡Mira! Ahora las zonas por las que no podíamos pasar porque había hielo congelado... Bueno, claro, es que si no, ¿cómo va a haber hielo? Bueno, puede ser hielo derretido, ¿no? Pero ahora ya podemos pasar por ahí. ¿Cómo va a cambiar este mundo, eh? Haré cascadas... ¡Ojo! ¡Muñeco de nieve de rabbit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Un trabajo excelente! Aún hace frío, pero del bueno ahora. Como si tu abuelo fuese un muñeco de nieve y te viese una chuchón. ¡Oh! ¿Qué tenemos ahí? ¡Un castillito! ¡Un palacio! Probablemente sea otro tentáculo de ascoridad. Deberíamos investigarlo. Tal vez el guardián no ande lejos de aquí. También hay un camino que nos lleva montaña abajo. Por ahí podríamos llegar al palacio del que hablaba Eugenia. Y un barquito. El hielo se ha derretido y ahora podemos llegar a zonas nuevas de la montaña. Deberíamos explorarlas. ¿Hay un spark con un globo? ¿Lo estáis viendo? En cualquier caso, ahora que la tormenta ha amainado, lo peor ya ha pasado. Bipo, colega. Cristal de energía de ascoridad purificada conseguido. Uno de dos. El segundo va a estar en el palacio, ¿verdad? Y ahí tiene que haber un super jefe. Bastante bien, tío. Botín que nos dan. Unas cuantas monedas. Esto lo destruyo. Vale. Y caminito de monedas. Fuera esto. Más monedas. Y me tengo que tirar por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Cómo era, tío! ¡Una superbota de esquí! ¡Wow! Enemigos de nivel 12. Hay por aquí ya. A por esas monedas puedo llegar de alguna parte. ¿Y qué es esto? ¿Un tentáculo con un rabbit? ¿Cómo? ¡Le está machacando! Aunque al rabbit no se le ve muy mal, ¿eh? Este que me cuenta. He visto una silueta misteriosa envuelta en niebla en la ventana del palacio invernal. No me atreví a acercarme más. Tiene miedo. Vale, es zona de sigilo. Tengo que intentar que no me pille. Y me cuelo. Toma. Gorrinadores. Nuevo recuerdo. Y aquí tenemos la tienda de este mundo. A ver qué nos vende. Aunque en picos prístinos haga un frío que pela, las ofertas están que arden, porque cuando el termostato cae, mis precios también. Eh, parecéis compradores de distinguido gusto. No como los paletos que suelen venir aquí. Si las buenas ofertas fueran un pitón reticulada, no las reconocerían ni aunque se los zampara de un bocado. Y si añadimos lo que cuesta la distribución en un sitio como este, es como si me robaran delante de las narites. Esto es como un atraco a mano armada. ¡Socorro! Que no. En serio. Ni se os ocurra. Tenéis monedas para dar y tomar, ¿verdad? No tantas, ¿eh? No tengo tantas monedas. Vale, me venden objetos nuevos. Ey, ¿esto qué es? Talismán de inmunidad. Tres turnos de inmunidad. Devuelve inmune a los super efectos durante tres turnos, pero no elimina los que ya se te hayan aplicado. Si vemos que en alguna batalla nos están congelando un montón, o quemando, o lo que sea, pues tenemos tres turnos donde no nos pueden poner ningún efecto, ¿no? Entiendo. Y nuevas skins de arma. Hoja de circuito. Paraguañón silvestre. Peach no tiene ninguna skin, ¿eh? Bueno, podríamos decir que no tenía, porque se la voy a comprar. Hombre, no. Es que está Peach todo el juego sin skin, y todos los demás tienen skin. Así que Peach, a partir de ahora, ya tiene skin. Se la voy a equipar. A ver, le doy a héroes. Peach. Aspectos de arma. ¡Pum! Y equipada. Vale, pues ahí está, chicos. La verdad que bastante guay. El haber llegado hasta aquí, y ahí tenemos un super palacio que tendremos que investigar pronto. Aunque ahora tenemos muchas zonas que explorar antes del palacio, porque se han desbloqueado nuevos caminos por haber derretido los hielos. Así que veremos a ver qué encontramos en este mundo. Vamos a dejar este vídeo por aquí, y como siempre, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar Mario más Rabbids, Sparks of Hope, y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma, no te perderás ningún vídeo, y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido, y hasta el próximo vídeo.